La secretaria una nota en la ventana Belleza, un gato por el pretil se despeza Sin pesar, las botas de una lluvia dan nada Afinches, multicolores que alucinan prepavientes Cantón, ven, la brisa trepa y resbala la pendiente Balletas, que se acomoda en el río indolente La gente, que va llegando al mercado, está sonriente La fruta huele a podrido en un costado La rata rápida se come un pescado El niño lleva la mano panza arriba La niña dulce confía en la cátedra Nobleza, ahí da tiempo fin la canción con fe Bahía, que la tormenta sonó como agua vieja Paisano, paseas abajo del agua con tu habano Payaso, creíste en la picardía con firmeza Caíste en el pobre río de las almas Tu vieja vive, salga y siempre vibrerá Recinto, un marinero cantó, duele distinto Minero, el no viviente es aporte un laberinto Dinero, yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos El vivo, festeja, dirige contento la ronda todo de la mano El vivo, festeja, dirige contento la ronda todo de la mano Se atora, se atora Pasó llenando y sufrió un cuarto de hora En la frente y el alma de aquel artista se demoran Costumbre de verse frente al espejo Maquillaje, coraje, el recaído de nuevo se levanta El gran millero le dio su mano santa La ronda sigue subido en la catedral Pequeñas celdas sacadas del verano Con otro Esta canción divinita se hace un Bueno, no suelo, centítal se obernara ¡Aplausos! Gracias, Cen encaps gasta En la происходит Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡B expulsos! ¡Amplausos!